Antes que nada, loco, ya que estoy presentando a tantos invitados, loco, loco, ya dije 30 millones de veces, loco, en un video también con lo que dije, loco, lo siento. Eddie Walker, en bajo. ¡Eddie! 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 Pablo Gens, en batería. Joan Soto, en la voz. Después se los despedimos porque ahora viene un invitado de cantante, así que el mansito no deja suerte. Bueno, para ustedes, Tito García, de estar acá en la voz de esta fiesta. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Bien! 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 Se me quedó muy ángel del uomo, vamos a cantar gel bien fuerte! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!